El Centro de Estudios Históricos de La Matanza 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 Y yo me acuerdo de la inauguración de ese monumento y tengo una foto Ah, muy bien, muy bien Era un riel de tranvía pintado de rojo con una platita ¿Usted la puede traer la foto en estas semanas? No, la tengo digitalizada Ah, muy bien Y en las publicaciones que hay del Celan Yo la he puesto varias veces Acordándome de la masacre De los fusilamientos del 9 de junio En José León Suárez Y la fotito del monumento que inauguró Del Fosoto y su agrupación Era muy humilde, pero la verdad Muy significativo Porque ahora cuando las autoridades quieren rendirle un homenaje a los fusilados Tienen que ir al cementerio Ahí al mausoleo de Albino Para poder hacerle el homenaje Sí, ahí tenemos un sepultado de aquella época Que es Albino Yrigole Que era un coronel de esa época Y lo tenemos sepultado acá Muy bien, estas cuestiones lo comprometemos Y nos comprometemos a poder socializarla A armar un archivo, digamos que lo decimos nosotros Un archivo fílmico de consulta permanente Y lo subimos a las redes para que usted nos marre Bueno, son más o menos las cosas que recuerdo personalmente Después habrá mucha gente que haya tenido trato con él Él andaba mucho por trato Y trató con muchas personas Así que debe haber mucha gente que se acuerda de él De las cosas que hizo El que se llevaba bien, el que se llevaba mal Muchas gracias Y siempre le agradecí a Soto Años después, cuando ya no estaba Lamentablemente Hola Acá tenemos Que haya, que haya escrito Que haya escrito Los 50 años de vida del Club Huracán Ah, de Huracán de San Justo Cuando cumplió 50 años del Club Huracán de San Justo Él hizo un folleto muy interesante Ah Que hoy por hoy Es lo único que hay escrito de Huracán Y que seguramente va a ser la base Para que se haga el libro Ahora en el 2021 Que cumple los 100 años del Club Huracán Así que el rescate que hizo Delford De la historia del Huracán De esos 50 años Fue muy interesante Eh, otra novedad Eso, bueno La verdad La verdad que Un gusto Y acá tengo Seguiendo en la línea Delfordiana Soto-céntrica Eh, fíjate El CELAN está acá Los estudios están lanzando, ¿no? Es un lanzamiento Sobre las textiles Sí, lo vamos a presentar este año El viernes 22 Este ¿A qué hora sería? Es un libro al mediodía Al mediodía Es un libro Que relata un poquito La época de la textil oeste Que fue toda una época Que congregó Más de 3.000 trabajadores Y que muchos de esos trabajadores Viniendo a trabajar en la textil Adquirieron lotes Sí Y hicieron su casita Y fundaron lo que es el barrio San Nicolás Mucho de lo que es el barrio San Nicolás Tuvo su desarrollo Por la instalación de la textil oeste Qué bueno Qué bueno La verdad que Sí Esto tiene como dato de color También uno de los personajes De El por Santo Soto Chito Que es el primer libro Chito y otros silencios Chito Era un supervisor De la textil oeste Si bien La secuencia narrativa No aborda la textil oeste Sí Nombra que era El Chito Va a aparecer en muchos relatos Porque mucha gente pasó por ahí Sí Parejas que se conocieron Ahí Matrimonios que se conocieron ahí Bueno Y muchas cosas También estamos presentando este año Los 50 años del al sexo Esta institución Que es un esfuerzo Muy grande De muchas mujeres Que de a poquito 50 años ya 50 años Nacieron humildemente Ahí en la salita Les dieron un rinconcito Para empezar a hacer consultas Es verdad Detección temprana Yo también he ido Detección temprana De esta enfermedad De esta enfermedad tan cruel Siempre fue atendido Con mucha seriedad No, no Hay gente Que la verdad Ha trabajado fenomenalmente Todavía tenemos Cuatro socias fundadoras Con vida El lunes Vamos a hacer La presentación De este material Y vamos a explicar También al mediodía Le vamos a venir A hacer una nota Le venimos a hacer Una nota tempranito Dale Dale Y vamos a pegar La chica en la chica Que habla y cuente la anécdota Bueno, bueno, bueno Porque ellos Ellos tienen que reunir No tienen subsidios Tienen que reunir dinero Y hacer eventos Para mantener Y tienen anécdotas De los eventos Que han montado Bueno, nos vemos 30.000 veces literatura 30.000 veces literatura Nos vemos Chau, chau La chica en la chica De la chica Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.